Música Continuamos amigos, aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTB Francisco Poleo, periodista venezolano, analista político, es nuestro invitado en esta parte del programa Antes de irme a la pausa le dejaba una pregunta a Francisco Vista la situación actual, echadas estas cartas, como decía el poeta de Sabaneta Que Dios mantenga en la quinta paila, por ahora está ganando Maduro Bueno, por ahora por lo menos Maduro este round lo está ganando, evidentemente Más allá de eso es difícil Mira, al final del día Maduro solo va a ganar, solo le interesa a él y a la camarilla del régimen Solo le interesa a la Asamblea Nacional por los intereses financieros que la Asamblea Nacional representa ¿En qué sentido? El régimen no puede acceder a instrumentos financieros internacionales Si no tiene la aprobación de la Asamblea Nacional Y realmente todo el conflicto político de los últimos cinco años se ve reducido a eso Cuando tratan de, vía TSJ, asumir las funciones legislativas Estaba ocurriendo eso Cuando tratan de instalar una Asamblea Nacional Constituyente Que al final no va ni siquiera a producir una constitución Lo que estaban tratando de conseguir es La aprobación de la comunidad internacional para poder legislar ellos Y tener acceso a créditos, transar bonos del Estado Y utilizar otros instrumentos financieros Cuando tratan de tomar la Asamblea Nacional con el grupo de alacranes Encabezado por Luis Parra Eso también es lo que estaban intentando Entonces al final del día el conflicto del régimen se reduce a eso Se reduce a que no tienen dinero Se reduce a que no tienen plata Se reduce a que las sanciones están haciendo efecto en ese sentido Y están desesperados por levantar las sanciones que les impiden Transar, por ejemplo, bonos Pedir créditos al extranjero Fíjate que ni los chinos le prestan ya dinero como le prestaban antes Salvo en algunos proyectos puntuales manejados por los propios chinos Entonces al final del día Ese es el meollo del asunto Ese es el conflicto Y el problema es que hay intereses en la oposición Que también se ven beneficiados por esos instrumentos financieros Entonces ahí estamos hablando de economistas De banqueros, de gremios empresariales Estamos hablando de políticos que también son pro esos instrumentos Y ese ha sido el Mira Carlos, el origen de la división de la oposición es ese El origen de la división de la oposición es que hay un grupo que se niega A que se regularicen estos instrumentos financieros Y hay un grupo que es pro a que se regularicen estos instrumentos financieros otra vez Entonces ese realmente es el origen de la división opositora Eso es lo que está tras bastidores Más allá de toda la araca política Y eso es lo peligroso Pero entonces esto me lleva a la conclusión De que detrás de estos grupos financieros O mejor dicho Delante de estos grupos financieros Los que están con una tendencia Y los que están con otra Quiere decir que uno de esos grupos Encabezado por Capriles Y el otro por Leopoldo Exactamente Eso fue lo que pasó Eso es lo que pasó Ahora Cada uno además Tiene sus alegatos Este Si los oyes aisladamente Este te parece que los dos tienen Que los dos tienen sentido ¿No? Por una parte tienes Este Además la tendencia de Enrique Capriles O del entorno de Enrique Capriles Que dice que hay que reactivar la economía del país Y bueno El régimen se beneficiará por eso Bueno Pero también la población Que si no estamos ahorcando la población Con el Con el tema de las sanciones Por otro lado Tienes la tendencia No solamente de De Leopoldo López Sino la tendencia de acción democrática De un nuevo tiempo Etcétera Que te dice que No puedes estar Beneficiando Al Al régimen No puedes estar pagando Los intereses de la deuda externa Cuando tienes a la gente pasando hambre Porque lo principal es Conseguir que Que salga Nicolás Maduro de Miraflores Para poder atender la crisis humanitaria Entonces tienes Tienes esas Esas dos tendencias Una Que la han llamado Maximalista Que es la de Acción democrática Voluntad popular Nuevo Tiempo Y otros partidos aliados Que es Hay que salir de Nicolás Maduro Para poder atender la crisis Y está la tendencia Ahora encabezada Por Enrique Capriles De La prioridad No es necesariamente Salir de Nicolás Maduro Sino el beneficio De la población Vamos a encargarnos De eso primero Y luego vemos Si en el camino Lo podemos sacar Entonces básicamente Son esas Esas dos tendencias Y si las dos Tienen Un conflicto Vamos a llamarlo financiero Detrás de lo que está Pasando Tengo que Eso es Bueno adelante Eso ya lo vimos Este año Con el tema Del bono 2020 El PDVSA 2020 El conflicto Que hubo en torno En torno a eso Ahora El problema Ahí ya me estoy metiendo En Honduras ¿No? Pero El problema De todo esto Por ejemplo También es que No se permite Con Una posición Como la de Acción democrática Voluntad popular Y un nuevo tiempo Que se pierdan Activos del estado Como CIDGO La otra posición Parece que Eso no Eso necesariamente No les importa Si se pueden conseguir Este Activar Instrumentos financieros Bueno Se hipoteca CIDGO Y se hipoteca la casa Si es necesario Entonces Son esas dos Las posiciones Que están ahorita En el tablero Ahora Me remito Al inicio De nuestra conversación Hacías tu referencia A lo que dijo El diputado Juan Pablo Guanipa Y yo te pregunto ¿Por qué Primero Justicia A mi juicio Fue tan Tímida En Luego de una reunión Tan larga Para decidir El destino De Enrique Capriles Cuando El propio Juan Pablo Guanipa Dice Te estaba haciendo Todo esto Y no se lo dijo A su familia No lo dijo En la casa Es decir Sorprendió A su propio partido En un partido Y no quiero decir Que uno sea mejor Que el otro Pero en un partido Con décadas De funcionamiento Como Acción Democrática Como fue alguna vez Copey Me voy a ir incluso Más atrás Hasta el propio Partido Comunista URD Habrían dicho Este señor Este señor Se salió De la línea Del partido Este pulsado Bueno Es que El problema Ya viene Nos metemos En temas De estructura De partido El tema De Primero Justicia Que ha sido Un partido Importantísimo En los últimos 20 años De la política Venezolana Es que En Primero Justicia En esa casa Conviven demasiadas Tendencias distintas Por un lado Tienes justamente La tendencia De Enrique Capriles Que ha sido Un hombre Progresista Desde hace Muchísimos años Más cercano A la izquierda Al lulismo Como él mismo Lo ha dicho Y por el otro lado Tienes a Julio Borges Que es Claramente Un político Conservador Del ala Conservadora Más hacia La derecha Entonces Y en Entre esos Dos polos En el medio Tienes muchísimos Políticos Entre ellos Los Los Guanipa Entonces claro Eso ya te dificulta Este A la hora De tomar decisiones Y a la hora De enderezar el rumbo Es una dificultad ¿No? Ahora Por supuesto Que igual debieron Tomarse las decisiones Dentro del partido Pero eso es lo que pasa Cuando cada quien Va por la libre ¿No? Cuando no hay Una línea De partido Eso es lo que está pasando Dentro de Primero Justicia Donde por otra parte Tienes posiciones Que se han vuelto Muy cercanas A las radicales Como la posición De Borges Desde que se fue al exilio Y tienes Una Una persona Como Enrique Capriles Que le ha pasado Justo lo contrario ¿No? Entonces Claro Ahora ¿Por qué es una posición Tan tímida? Hay que ver lo que representa Enrique Capriles Si estamos hablando De lo que representa Para toda Venezuela Para toda la Venezuela Democrática Imagínate lo que representa Dentro de su propio partido ¿No? Para ellos es muy doloroso Yo he tenido Pleitos Con amigos míos Dentro de Primero Justicia Que cada vez que digo algo Que no Es favorable a Capriles Me llaman Me llaman como si Los hubiera insultado A la madre O al padre ¿No? Ah no Si Hay caprilistas Acérrimos Hay caprilistas Acérrimos Y eso forma parte Y eso forma parte De las pasiones De 2012 2013 Que se desataron Como la gran esperanza Para salir de Chávez Primero Y de Maduro Después Pero también hay la gran Decepción O el gran desengaño Con el famoso Tú ganaste Y no cobraste Exactamente Con el famoso A bailar salsa Exactamente Que eso Eso le quedó marcado Eso le quedó marcado A la gente Y creo que Creo que hace un par de semanas Hablábamos en este espacio Justamente entonces De que es lo que le reclama A la gente A Enrique Capriles De Me estás diciendo Que hay que retomar Una vía bielorrusa Que hay que rebelarse En las calles Pero fuiste tú El que tuvo No una elección parlamentaria Sin una elección presidencial En sus manos Y me mandaste a tocar Cacerola Y a bailar salsa En mi casa Entonces Es Enrique Capriles El hombre Para una rebelión Ese es el problema Si eso es lo que Hay que analizar Porque como decíamos En la semana anterior Cuando conversamos Tú y yo Vamos a calcular Así abuelo de pájaro Quien no cobró Con 6 millones No va a cobrar con 2 Exactamente Y quien no cobró Además en unas presidenciales En ese contexto En ese momento Que el chavismo Estaba absolutamente Desubicado Hasta emocionalmente No lo va a cobrar Ya con el chavismo Enrocado En unas parlamentarias Es un escenario Completamente distinto Francisco Te agradezco mucho Que te hayas tomado Este tiempo Para conversar con nosotros Como siempre Te lo agradezco Y te envío Un gran abrazo Gracias a ustedes Un gran abrazo Amigo Francisco Poledo Periodista y analista Venezolano Muy joven Pero muy atinado Muy acucioso Muy inteligente Su análisis Y ustedes pueden ver Sus trabajos En el grupo Z En el nuevo país Y Z digital Vamos a hacer una pausa Vamos a regresar Con más del programa Pero yo quiero hablarle A usted amigo Que emigró Y que le quedó Ese dolor de cabeza Porque es un dolor De cabeza Cuando usted deja Personas en Venezuela Y se empieza a preocupar Por su salud Sobre todo en estos tiempos En que la salud Es lo más frágil Que está viviendo La humanidad Y sobre todo en Venezuela Con un sistema de salud Bastante deteriorado Y usted dice ¿Cómo hago para pagar? Para pagar el sistema De salud De mis familiares Hay gente que dejó A sus padres en Venezuela Sus abuelos A gente con tratamiento Pues yo le quiero hablar De mis amigos De Tanto Vital Tanto Vital Es un sistema Realmente distinto Salir del país Es duro Para nosotros los venezolanos Dejamos la tierra Dejamos nuestro corazón Y dejamos a nuestros familiares Y aunque usted esté pendiente De ellos Siempre es preocupante Que se pueden enfermar Que van a necesitar Atender un tema de salud Y que uno no está ahí Para ayudarlos Para asistirlos Gracias a Dios Para eso está Tanto Vital La primera plataforma Inteligente Para la búsqueda Y pago de servicios médicos En Venezuela Desde fuera del país Con Tanto Vital Uno encuentra la manera De sentirse cerca De la familia Porque usted puede Apoyarlos Pagando desde aquí Es fácil Es rápido Es seguro Regístrese en nuestra plataforma Ahí está toda la información www.tantovital.com Regístrese gratuitamente Y empiece a ayudar A sus seres queridos Y le voy a poner un ejemplo Y le voy a poner un ejemplo Muy sencillo Usted llega y le envía 200 dólares A sus padres Para que se hagan un examen Y llega otro de sus hermanos Que se quedó Y bueno Y perdió el trabajo Y necesita resolver El papá El papá va a dar los 200 dólares Y le va a dar por lo menos En la mitad Pero ya se descompletó Entonces el dinero De un examen de salud Que tenía que hacerse Aquí usted no está enviando dinero Usted está prepagando Un servicio de salud Para sus seres queridos En Venezuela Entra en nuestra plataforma Descúbrala Y verá que lo que le digo No solamente es cierto Sino absolutamente necesario Tanto vital Enseguida estamos de vuelta con ustedes